Este es un espacio que se percibe a un metro, a un metro de altura, ¿cierto? Este horizonte, ahí uno entiende muy bien por qué él baja las alturas, ¿no? Porque lo que pretende es generar de alguna manera una espacialidad absolutamente alargada para cuando uno está sentado. O sea, esta casa se habita sentado. Además, qué maravilla porque aquí uno también puede intentar decir dónde empieza la arquitectura y termina el diseño, ¿me entiendes? Si tú te fijas, no está separada la arquitectura del diseño como pensamiento. O sea, el arquitecto termina por definir incluso la lampistería o esta grilla no hay una separación, no sé si me entiendes. La casa no es una caja a la que yo cargo con objetos, sino que la casa es un todo continuo. El espacio está constituido por todos los elementos que habitan ese espacio. Y eso lo encuentro increíble. Increíble. Lo que llamaba el diseño integral. Esto no es dibujaste, tenés una caja y después, bueno, le voy a agregar... Absolutamente. ...las ventanas, le voy a agregar la luz. Hasta el diseño, fíjate esto, te robo el bastón. Fíjate esto, si me seguís con la cámara. Todo esto es un reflejo de la estructura de la casa. Claro. Y como se alinea, tenés la luz, se alinea... Con el pilar. Con el pilar, el clúster, y tenés estos laylights que son del mismo ancho de las ventanas. Hay todo un ritmo que está generado. Este color es diferente de este. Y tenés la idea del trim y otra vez de los planos que se doblan. Está todo coordinado y después se alinea con el lado que está mirando hacia el norte, donde tenés la peor orientación, donde ahí esconde los radiators con grills. Es un diseño integral. Todos los elementos trabajan juntos. Todos los elementos trabajan juntos.